Volar es un punto donde digo que es totalmente increíble, que no cualquier persona lo hace. Lo que hago volar mi cuerpo me hace sentir totalmente libre en un punto que digo, se siente bien suave, me encanta volar, volar. Es todo para mi. Soy Alejandro González García. Tengo 23 años, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua y me dedico al patineje extremo o agresivo online. Empecé a patinar a los 17 años de edad, más o menos cuando estaba saliendo de la secundaria. Nos dirigimos hacia el Parque Cabeza de Juárez, donde nos vamos a dar una pequeña demostración de lo que me dedico y lo que me gusta hacer. El deporte es una pasión, te da bienestar con tu cuerpo. Si te dedicas a algo bueno, vas a tener más que nada un cuerpo sano, mente sana. Te entra una adrenalina que es inevitablemente difícil de negar. Realmente es algo muy intenso, más que nada lo único que quieres, en mi parecer lo único que quiero es explotar. ¡Suscríbete al canal! Lo que más me gusta hacer es arriesgarme a un punto de que mi cuerpo sienta adrenalina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.